Bienvenido a Hotel Francés, el primer hotel en Guadalajara, ubicado en el corazón de la Perla Tapatía, con una historia que remonta desde 1610, donde disfrutarás de una perfecta armonía entre la interesante arquitectura colonial combinada con el estilo contemporáneo en su decoración. Porque creemos que los momentos simples de la vida son especiales y que un detalle siempre marca la diferencia. Hotel Francés, una experiencia en el tiempo. Hotel Francés.